Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a leer un cuento llamado El Cóndor y las Estrellas un cuento clásico del Perú en versión de Ramón Girona con ilustraciones de Lluís Farré en las ediciones de los libros del Zorro Rojo y dice así El Cóndor y las Estrellas, cuento peruano El Cóndor, que es el señor de los Andes, despliega sus alas inmensas y vuela Desde el cielo, el Cóndor contempla a los hombres y a los animales que viven en los valles Según cuentan los Quechua, ya hacía tiempo que el Cóndor se había fijado en uno de los hombres más ricos de aquellos valles El hombre tenía una casa grande, campos de maíz y patatas y rebaños de corderos y llamas y un buen puñado de gente que trabajaba para él No obstante, el hombre vivía solo Una noche estrellada, uno de sus trabajadores lo despertó porque había sorprendido a una niña robando patatas en uno de sus campos La niña tenía hambre, pero el hombre no acostumbraba a dar nada a nadie Y en esta ocasión, también se mostró inflexible Si tienes hambre, trabaja, le dijo Y que trabajen también tus padres La niña empezó a llorar Y en el cielo, las estrellas brillaron un poco menos Los Quechua afirman que a partir de aquel día las patatas y el maíz continuaron desapareciendo de los campos de aquel hombre y aunque intentaron encontrar a los culpables, no lo consiguieron Los vigilantes que el hombre situaba en los campos siempre se dormían y no podían ver quién era el ladrón Finalmente, el hombre decidió vigilar los campos él mismo Y por la noche, el hombre descubrió a cuatro chicas entre el maíz pero al intentar atraparlas, tres se le escaparon hacia el cielo Solo pudo detener a la cuarta Los Quechua dicen que esas chicas eran cuatro estrellas caídas del cielo La chica que el hombre había atrapado llevaba una túnica plateada y tenía los cabellos dorados y la mirada cálida El hombre pensó de inmediato que esa chica de belleza excepcional tenía que ser suya y durante un tiempo la retuvo en su casa escondida de la vista de todos Un mediodía, un fuerte viento que llegaba de las montañas reventó una ventana Un rayo de sol penetró en la habitación y se fundió con la chica que volvió al país de las estrellas Por la tarde, cuando el hombre se quejaba de su mala suerte notó que una gran sombra oscurecía el cielo Alzó los ojos y vio que era el cóndor Si quieres, dijo el cóndor Esta noche te llevaré más allá de la montaña más alta al fondo del cielo, allí donde viven las estrellas Pero a cambio, me tienes que dar dos corderos uno para el viaje de ida y otro para el viaje de vuelta El hombre aceptó y el cóndor, poderoso, dejó atrás las montañas, atravesó las nubes y lo llevó hasta la región donde las estrellas nacen y mueren Y lo primero que vio el hombre fue a la muchacha que parecía esperar No obstante, de vuelta a la tierra, el hombre creyó recordar que los cabellos de la chica no brillaban como antes Y se lo dijo al cóndor Esto es así porque quizá no es esta la chica que buscas Respondió el cóndor Mira el cielo Y al mirar el cielo, el hombre lo vio lleno de estrellas Nunca antes había visto tantas Si quieres, continuó el cóndor Esta noche te llevaré otra vez allí Pero a cambio, me tienes que dar dos llamas Una para el viaje de ida Otra para el viaje de vuelta Y el hombre viajó por segunda vez al país de las estrellas Los quechua dicen que allá arriba El hombre creía ver a la muchacha en todas las estrellas Pero que cuando volvía a casa, descubría que se había equivocado El hombre recordaba unos ojos más claros O una sonrisa más dulce O unas manos más finas Fue así que viaje tras viaje El hombre lo fue entregando todo al cóndor Los animales y las cosechas Y también la casa en la que vivía Pasaron tres años Y el hombre se quedó sin nada que ofrecer al cóndor Una noche fue hacia un campo Y robó unas cuantas patatas Al ver ese puñado de patatas El cóndor dijo Con esto no tengo ni para llegar a la cima de la montaña más pequeña Sería mejor que las aprovecharas tú Hace tiempo que apenas comes Con este puñado tendremos que hacer un viaje mucho más corto Añadió el cóndor El cóndor voló por encima de los campos Y al poco rato se paró delante de una casa Llama, ordenó El hombre lo hizo y al abrirse la puerta vio a una chica La chica sin extrañarse le saludó Hace días que te veíamos merodear por estos valles Debes tener hambre Entra Los quechua dicen que aquella muchacha Era la niña que unos años antes El hombre había echado de sus campos Los quechua dicen también Que los dos se reconocieron enseguida Y que el hombre Mientras comía lo que ella le había ofrecido Experimentó un sentimiento nuevo Por primera vez en su vida No se sintió solo Esa noche Cuatro estrellas bajaron del cielo Y se acercaron a la casa Mientras El cóndor Incansable Continúa velando Colorín colorado Este cuento se ha acabado Bueno Espero que les haya gustado mucho este libro El cóndor y las estrellas En su versión de Ramón Girona Les mandamos un abrazo fuerte Y espero que estén muy bien en casa ¡Gracias!